Gracias, baby. Ay, baby, me está abriendo las... Ay, se me enfrió la... Comienza el partido en la ciudad de Tunja entre América de... Bueno, Patriotas, Boyacá y América de Cali. América de Cali, que yo creo que el bolilla ya encontró su... Su titular, aunque, aunque me queda como la pregunta sobre Lays. Generalmente viene trabajando siempre con Lays y hoy está de suplente Lays. Entonces, como la única incógnita que tengo de resto, creo que es la titular la que está. Vergara por un lado, Bardios por el otro, Holgado es central, Jader Quiñones, segunda titularidad. Creo que va encontrando poco a poco el equipo titular polilla. Bueno, para las personas que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia. Te puedes suscribir ahí en el botoncito rojo al lado de la camarita para que te indique cuando hay material nuevo. Y el like, muchachos. Agradecemos mucho, 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 mucho el like que nos puedan regalar. Esperemos que gane hoy América para subirnos allá, más arribita. Creo que quedamos de cuarto. Tampoco es que quedemos muy arriba, pero apenas tenemos tres partidos. Cuatro con este. ¡Vamos, Becha! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ay, muy larga! ¡Bien, bien, 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 América! No, este camarógrafo está más perdido. Sí, bien, bien, qué buena. ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! ¡Ay, qué buena! ¡Tuyo! ¡Gol! ¡Bien! Qué buena Qué buena Qué buena La salida de Bosca Negra Es impresionante Impresionante lo de Bosca Negra Y qué buena Buenísima la jugada Desde Bosca Negra Mira El que hace ese pase es Bosca Negra Habilitado Qué bien Qué buena Ahí vamos Vamos Ay Se la sacaron A Duan Dios Qué buena Es lo de Cristian Barrio Es un escándalo De verdad Y se la sacaron A Duan Uy Maraca Aquí se le ganó A Candelo Uy Uy Qué buena Qué buena Vamos Ay Ay Falta Ay qué buena Ay Qué buena Qué buena Qué buena Les presentamos Les presentamos Momento de sabiduría Carlos Carlos Gracias bebé Gracias bebé Casi Casi Llevamos El tiro De esquina Gaterol Y es que el vuelo De la perota En altura Un poquito distinto Bueno Y iba para adentro Iba para adentro No Jader No Jader no está jugando bien Jader no es Jader de los Más desconcentrados Del partido Que bueno Vamos Ay Ay Este camarón Está más Venga luchado Qué buena Vamos No se no es vergada Eso es vergada Ese sí es vergada Ay Bien 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 Ay No No le fue No le fue Bien Qué pasó Claro Lo cogió América Cabémoslo Wow Inicia De segundo tiempo Salió un poquito Tarde América Pues lo pueden multar Por eso Ah mira El viento El número Llegó para otro lado Eh Hay un cambio En Patriotas América sale Con la misma nómina Vamos a ver Necesitamos un poquito Más de rebeldía De Duval Del mismo Harold Rivera Los noto Un poquito Timoratos Vamos a ver De todos modos Esto no ha acabado Vamos Vamos Mecha Discuso por el día 9 Mucho Por la noche Sí Ay Gol Pato Te durmieron Yo creo que la primera había entrado Ah no Ah no Bien 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 Ah no Fue tiro de esquina Qué buena Ay Marico Buena 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 La pregunta es ¿Tiró el centro o disparó? Bien Pipe La va a revisar Yo creo Si la revisa Yo creo que la pita Nada Que no hay nada Estoy falto Me cago Para serte sincero Yo no sé Si es penal o no Para mí Da el balón en la mano Bueno En fin yo que nos recoca Tiene Y Y Y Y Y Y Y Y Less